Les saluda Héctor Mejía con los titulares para hoy jueves 3 de septiembre. Dos personas fueron encontradas muertas después de un incendio en una residencia. La policía metropolitana cree que una de las víctimas fue asesinada. Esto sucedió cerca de Decatur y Vegas Drive. Los bomberos dijeron que los reportes indicaban que las llamaradas comenzaron en el área del garage. Ellos encontraron a un hombre y una mujer en sus cincuentas dentro, ambos con heridas de bala. Los detectives dicen que hay evidencia de un posible asesinato-suicidio. Mientras tanto, las autoridades dicen que un hombre le disparó y mató a una mujer en defensa propia esta mañana. Sucedió dentro de un complejo de departamentos ubicados cerca de Charleston y Nellis. Detectives dijeron que una mujer intentó entrar a la fuerza dentro del hogar de su exnovia. Un hombre dentro del departamento le disparó y la mató. Había niños al momento del incidente, pero ninguno resultó herido. El departamento de trabajo dice que 881,000 personas solicitaron beneficios de desempleo por primera vez la semana pasada. Esta cifra es menor que la esperada, ya que solo por segunda vez hemos visto menos de un millón de solicitudes en una semana desde mediados de marzo. Aquí en Nevada, más de 10,000 personas solicitaron desempleo. Esto significa un 15% de aumento comparado a la semana previa. Y ahora pasamos con el pronóstico del tiempo. Tenemos otra alerta de calor extremo por sexta vez durante este verano. Las temperaturas estarán por los 107 grados hoy y tendremos aún más calor para mañana y el fin de semana largo. Tenga un lindo día. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8 News Now en español.